Toyota Tundra del 2008 aquí vamos a estar cambiando las moncillas como pueden ver aquí estas son denso y vamos a estar haciendo todo con la especificación del fabricante en este caso con la especificación de la Toyota así que cualquier cosa que vaya a explicar lo voy a hacer en cuanto avance con el trabajo pero antes de iniciar a trabajar físicamente en este truck aquí está toda la especificación de este trabajo que estaría haciendo en este caso voy a estar trabajando en el banco 2 aquí pero los dos bancos son los mismitos la única diferencia es el tubo aquí del aire estas son las abrazaderas aquí a 35 pulgadas libras como puede ver una cubiertita chiquita que tiene dos tuercas de 10 milímetros 66 pulgadas libras para el travel body assembly o sea el cuerpo de aceleración así que si algo más aparece que es diferente yo voy a mostrar esa parte específica en el banco 1 y va a azocar las bovillas a 13 libras de presión y 66 pulgadas libras la bobina aquí el tornillo chiquitito de cada bobina muy importante estas son las bovillas que yo tengo en este caso con este número de parte y ya medí las bovillas y tengo exactamente este electro gap aquí la luz que está en el electro gap y si quiere medirle la resistencia a las bovillas pues esta es la resistencia aquí también y las tres tuercas que son de 12 milímetros por cierto van a 12 libras en la bomba en la bombita esta pues air switching valve la bombita de aire la vamos a llamar así secondary air injection pump eso es lo que la persona le llama pero la toyota le llama air switching valve y las dos que van abajo en el tubito de abajo son dos tuercas de 10 milímetros esa la va a azocar a 7 libras y el tubo del agua water bypass pipe a 13 libras de presión los dos tornillos pero en este caso yo no necesito remover esto en caso que usted lo vaya a remover pues ya sabe la especificación de socado aquí y aquí está el diagrama para los dos bancos banco 1 y banco 2 y también la especificación de socado de tornillo como puede ver para cada cosa básicamente sube bien fácil otra vez aquí la 5mm order así que esto es todo en cuanto a este trabajo por la especificación del fabricante así que vamos a iniciar a cambiar estas bovillas y vamos a desconectar la batería aquí tuercas de 10 milímetros una y dos aquí y este es un tornillo de 10 milímetros aquí para la abrazadera y el sensor del aire aquí y estos son los son clips nomás un tornillo de 10 milímetros aquí para la casa del aire vamos a desconectar y lo sacamos para la bombita recuerden dos tuercas de 10 milímetros una aquí y otra aquí y para esta tuerca de aquí usamos esta como puede ver este no es tan hondo este cubo es casi perfecto para esta aquí y ahora removemos las tres tuercas aquí de 12 milímetros flexible aquí como puede ver es tan hondo no es tan hondo es tan hondo así que ya es tan hondo abrazadar si es tan hondo se que en y y y y Y ahí es donde van los tornillos Uno, dos y tres Vamos a ponerla a un lado ahora Y una vez que la remueve de equipo Se inspecciona aquí también Aquí parece que está bien clarito el camino Parece que no está obstruido nada Y también tiene que reemplazar el empaquito Toma más o menos cinco minutos Para remover esta bombita Y para el último usamos un cubo pequeño Veamos aquí Tiene aceite Como puede ver No tiene la barbaridad Pero tiene aceite Comparado con otros que yo he sacado Pero tiene un poco de aceite Ya está dejando pasar ahí abajo Vamos a comunicar esto Este tiene un poquitito de aceite No mucho que se diga Tiene un poquito menos de aceite Tiene un poquito más Igual como el de primero casi Y este también está dejando pasar un poquito de aceite Todos en realidad están dejando pasar un poquito El empaque adentro parece que ya está muy deteriorado No botan en la gran barbaridad Pero si botan Vamos a sacar las bufillas ahora Cubo de 16 milímetros Recordemos que este es el banco 2 Por supuesto Tienen aceite aquí Y yo pues ya le comuniqué al dueño del vehículo Lo que está haciendo Ya le mostré también Que está liquidando aceite Y pues lo van a hacer después de eso Porque hoy por hoy necesitan el truck Y aquí están las 4 bufillas juntas Las que han salido Véanlas Esta de en medio está mojada Está amarilla Bien aquí están las bufillas Una vez más Así de cerca Como puede ver Y aquí está la información Ahí Y vamos a aplicar un poquito de grasa anticesante aquí Como puede ver Ahora si usted va a usar NGK Bufillas NGK No le ponga NGK Grasa anticesante Por ningún motivo Lubricante Las NGK Estas son densos Así que vamos a aplicarlas un poquito En las últimas dos rosquitas No le ponga nada Y recuerde Ya el GEP Ya viene seteado en esta Yo ya mostré las instrucciones Así que no tengo que hacer nada En el GEP de estas aquí De calibrarlas O algo así Vamos a ponerla Y la llevamos con el dedo así Sin dejarla caer Hasta que Hasta que llegue allá Al final Hasta que llegue al asiento Y las vamos a socar todas con la mano Toditas las cuatro Antes de especificación de fabricante En este caso de Toyota Y aquí sete mi torqueadora A 13 libras De presión Y pues esto es algo Que usted puede hacerlo Sin alguna torqueadora Ya que solo son 13 libras Y cualquiera puede calcularlo Y aquí tenemos ya 13 libras de presión En la bufilla Y ya hice la de la esquina Ya también Me pareció que estaba Que estaba grabando Pero no lo estaba haciendo Se me olvidó Y socamos estos tornillos A 66 pulgadas libras Sin embargo Yo no voy a estar usando Torqueadora Porque no la necesito Esto se puede calcular Es bien poquito el socado El nuevo empaquito Aquí para la bombita Ahí está Aquí está Qué va a ser Aquí está Y ya está Aquí está Aquí está y 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 ya puse la bomba y esto sigue abajo el tubo porque ese tubo es testarudo es bien así que lo vamos a apalanchar un poco vamos a apoyarnos aquí y y estas tarquetas las soca a 7 libras de presión y y ahí está bien a 7 libras yo no voy a usar torquedora es bien fácil sólo 7 libras no más de presión como ya usted vio estas tuercas van a 12 libras de presión vamos a repasar este filtro de aire aquí y este es el nuevo filtro aquí y y esta es la clase de filtro que estamos poniendo aquí de filtro de aire ahí y este es como luce ya con todo con todo instalado ahí con la casa del aire también esto esto no mostré porque es muy fácil ahí está el sensor de aire todo está puesto las dos mangueritas aquí también falta que helado básicamente es lo mismo si sale algo más pues lo voy a mostrar y si no pues bien trabajo terminado aquí todo está bien gracias a dios el troco está corriendo muy suave así que gracias por ver este vídeo y bendiciones a todos